Instagram arroba Miquel Sala SB Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Estefany Salas es una joven que ha incursionado en el mundo de la moda y a través de sus redes sociales podemos percatarnos de los lujos en los que vive rodeada. A pesar de ser una mujer muy joven, tiene muy claras sus metas, las cuales ha podido alcanzar gracias al ímpetu que ha puesto en cada una de ellas. ¿Qué es la vida de Luis Miguel? Con Michelle Salas, quien actualmente vive en Estados Unidos, lee también, a Isa González las críticas sobre su cuerpo se lee, resbalan, lo demuestra con Sex y Bailé la joven hizo algunas revelaciones acerca de su padre Luis Miguel en la edición la número 112 de la revista antes mencionada. Ahí habló abiertamente de su relación con su padre Luis Miguel. Ella subrayó cuál ha sido el mejor consejo que le ha compartido su padre, que, si tienes disciplina, no importa qué eres o a qué te dedicas. La clave del éxito reside en el timín, el momento y en forjarte tu propio método, reveló en la entrevista. Todo parece indicar que ha seguido al pie de la letra todos los consejos del cantante, pues los resultados de sus proyectos personales han sido tan exitosos como lo imaginaba, razón por la cual se siente muy satisfecha y feliz consigo misma. Michelle también reveló cuál es la canción favorita de El Sol, la incondicional, ah, y suave, dijo durante su charla con el medio antes citado. La influencer también contó cómo es su padre en su vida normal, alejado de los medios de comunicación, muy humano, risueño, cálido, al contrario de lo que parece, aseguró. La joven también dio a conocer cómo ha sido su relación con la prensa desde que era niña, algo que no fue fácil en un principio pero que ahora maneja con toda naturalidad. Uno no nace sabiendo manejar a los medios, es cuestión de práctica. Durante la adolescencia eres más insegura, más vulnerable, pero en los últimos años mantengo una relación muy buena con la prensa, señaló. El 19 de abril de 2017, Michelle dio la sorpresa al compartir en sus redes sociales una imagen junto a su padre, en esta fotografía aparecen los dos mirándose a los ojos y muy sonrientes. Esa imagen desató miles de comentarios positivos en torno a la relación que existe entre padre e hija. Lee también, Aislin Derbez no bautizará a Kailani y Mauricio Ogman da sus poderosos motivos actualmente, Michelle Sala se mantiene enfocada en sus proyectos. Ella reveló a la revista que tiene planes de lanzar una línea de ropa, una etapa que define como, un proceso largo, pero el cual ya se encuentra en marcha, en el camino, el apoyo de su madre Stephanie ha sido incondicional, pues ha sido su mayor cómplice. Incluso, ambas ya desfilaron para Dolce. ¡Suscríbete al canal!